yo voy a hablar sobre todo ahorita del proceso de evaluación de desempeño pero creo que podemos hablar un poquito como de las apuestas que debemos de mover ahorita de la educación o sea dando uso a algo que privilegiar unos contenidos para nosotros también es un enfoque de lo que nosotros hoy debemos como de repensarnos porque es porque nosotros hacemos un llamado y lo hemos dicho desde el principio a que los consejos directivos los consejos académicos sobre todo el gobierno escolar utilice los medios que se requieran pues obviamente virtuales para que se haga el replanteamiento del año escolar porque si no se hace este entonces a que se enfrentan los compañeros y los compañeros tanto todos 12 70 82 77 a tratar de cumplir unos contenidos nosotros tenemos entidades territoriales que dijeron una religión y ética y usted reparte pero el resto dejaron igual y los machos están corriendo para tratar de cubrir el programa en una situación que no es normal no es la que nosotros teníamos e incluso aprendiendo a manejar otras metodologías y otras formas que no están estipuladas en ningún plan de estudio no podemos reparar de reformar todo el plan de estudio pero si se puede hacer un acto donde se acuerden y se privilegien estos contenidos y yo creo que si no se ha hecho es el momento de parar la segunda es acordar lo de la evaluación con los estudiantes donde se va a centrar porque ahorita nosotros que nos interesa tener una relación con nuestros niños niñas y jóvenes que nos permitan no sólo mantenernos en la escuela sino mantenernos en contacto con ellos mantenernos en algún tipo de actividad la deserción es bastante alta producto de toda esta situación de la imposibilidad de ellos desarrollar sus actividades de comunicación familias que están en la condición más terrible económicamente familias que hoy no tienen cómo conseguir la comida por eso que consiste tanto y se une a la lucha por renta básica ya esto lo dejo aquí para decirles que es una población que necesita que nosotros hagamos los ajustes y que nos necesita nosotros los maestros no podemos hacer intervenciones psicológicas y vemos poblaciones en riesgo tenemos que informarlas pero yo no sé si los colegios ya organizaron todos las rutas en medio de esta situación que es una exigencia que hace frente a la protección de los niños y niñas y los entornos escolares y frente al maltrato familiar entonces si esas cosas están acordadas en el colegio en la institución pueden los maestros desarrollar otras actividades repito yo no puedo hacer asistencia psicológica pero sí puedo identificar algunos problemas y buscar un apoyo no sólo con los docentes orientadores sino con las autoridades para proteger a nuestros niños y niñas eso es una cuestión que es importante para que para que nos sentemos a revisar los protocolos de evaluación de s&p lo primero que quiero decir de los protocolos de evaluación de desempeño es que son los mismos que nos ha tocado llenar desde el año 2007 que fuimos los primeros que nos evaluaron el desempeño los nuevos protocolos fueron derogados ninguna secretaría puede mandar una rúbrica llena y decir es que son estos y tiene que evaluarse así como está pasando en algunos municipios ya sea porque el secretario de educación o en la secretaría un funcionario decidió o ya sea porque un rector dijo no es que lo que es el anexo 5 de lo que ha sacado el gobierno de esta directiva ministerial pienso que ahí da genéricamente dicen los acuerdos se hicieron a principio de año solamente se deben ajustar entonces se supone que al principio de año todos los maestros y maestras del 1278 fue lo que se reunieron y llenaron ese anexo 5 dijeron esto es lo que vamos a trabajar que cuadran de que vamos a ir entregando mes a mes es lo que hace uno para eso está en los anexos y está la planilla la del anexo 2 de la guía 31 que es el que yo debo llenar y donde me deben firmar eso no se ha cambiado a que el gobierno abre una plataforma para subir evidencias eso le corresponde a las directivas porque yo lo que hago es entregar mis evidencias yo no tengo por qué estar rellenando plataformas eso le corresponde a las directivas yo lleno pues en un formato excel mi anexo 5 lo entrego y después hago el siguiente en el anexo 2 en eso estamos eso no ha cambiado y no ha cambiado porque el año pasado dimos una pena y se derogaron los protocolos los nuevos protocolos y derogaron precisamente porque nosotros ni fueron concertados ni daban una salida frente a un problema que hay de sobrecarta laboral que hay que hacer unos ajustes se deben de sentar los rectores y bueno resulta que las evidencias eran tales ferias y esas ferias ya no se pueden hacer pero si vamos a hacer una muestra digital o tal cosa entonces esa yo como maestra artística digo que esa va a ser la evidencia las muestras que vamos a hacer artísticas para mirar el proceso si es que eso corresponde y son cuestiones que tienen que ver con las funciones docentes dentro de nuestra jornada nada que esté por fuera y eso está planteado en la guía 31 yo lo voy a pedir a los compañeros con la verdad que en esa lectura no está bien que hoy estén diciendo voy a entrar a la clase aquí voy a hacer una aclaración y le robo un segundito al compañero de esto y es mire resulta que quién está poniendo internet quién está poniendo el computador quién está poniendo las condiciones físicas hoy no listo no podemos ir a escuela y se supone que la mayoría o muchos ganar gastaban o no el transporte lo pueden invertir etcétera pero eso no es teletrabajo cuando hay teletrabajo las empresas hagan el plan de internet incluso entregan los computadores yo puedo tener un computador este es el computador es nosotros y lo hacemos y lo hacemos con todo amor porque sé que los compañeros invirtieron compraron plataformas etcétera lo hacemos pero el rector no puede decir lo voy a entrar a su clase que pena esos instrumentos son míos no son los del colegio no es la plataforma del colegio no es internet del colegio no puede entrar a mi clase a que yo quiero hacer un hacemos un acuerdo para evidenciar el proceso lo podemos hacer con la sin evaluación porque hicimos un acuerdo que íbamos a hacer una exposición de sabedores listo lo podemos hacer o de algún proyecto pero lo que no puede rectores decir no está el día entra su coordinador a su clase y entran los teléfonos mío el plan es mío es mi número privado yo les he llamado y lo ha hecho edgardo y lo ha hecho todos en el ejecutivo de llamar pues a tratar de poner lo más que podamos para que se dé la educación pero lo que no pueden ellos es imponernos eso entonces los acuerdos de la evaluación de desempeño se hacen sobre los acuerdos de principio de año ajustándolos para bajar la sobrecarga laboral y tengan una cosa clara compañeros la evaluación de desempeño sólo se hace a final de año se cuento que cada tres meses nos están revisando y evaluando y valorando la misma yo tengo aquí incluso abierto el fallo de la corte constitucional lo podemos poner en la página de feco de donde dices una sola evaluación de desempeño y los seguimientos es yo le entrego a mi rector me firmo pero ellos son los que se encargan de hacer eso y aquí hay que parar este sobrecarga laboral y este estrés que han generado sobre la evaluación de desempeño cuando a los maestros también hay que cuidarlos y hay que acompañarlos porque también estamos viviendo la pandemia el encerro con el agravante que no tenemos arl no hay programas de prevención y acompañamiento y están restringidas las citas médicas las citas médicas y Gracias por ver el video.